En mi mente un color, memoria se van No sé dónde estoy, quisiera recordar Tareas olvidadas, días se vuelven tris Noches desordenadas Busco mi raíz, dificultad en mis manos Tareas que no se hacen Desorientando en el tiempo Voces que no puedo entender Cambios inevitables, sombras que se van Estrellas inalcanzables, corazón sin un plan Unido alrededor, busco mi ayer Pero en el vapor, se queda en mi querer Dificultad en mis manos Tareas que no se hacen Desorientando en el tiempo Voces que no puedo entender ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambios inevitables, sombras que se van Estrellas inalcanzables, corazón sin un plan Y mi madre te va Busco mi ayer Pero en el vapor se pierde mi querer Dificultarte en mis manos Parecen otra sed Desorientado en el tiempo Voces que no entero Voces que no puedo entender